Eva brilla tan fuerte como el sol Porque ella vive la vida con amor En el campo, la ciudad, ella es toda una estrella Y verás que es la más bella si la invitas a bailar Brilla más, brilla más, una estrella serás Ven acá, mucho más, donde estés, donde estés Brilla más, brilla más, y tú verás Brilla más, mucho más brillarás Brilla más, mucho más, una estrella serás Brilla más, mucho más, brillarás Brilla más, mucho más, una estrella serás Donde estés, mucho más brillarás Brilla más, mucho más, una estrella serás